En CESIF hemos ganado una sentencia contra Zara por vulnerar los derechos fundamentales de mujeres trabajadoras. Zara impedía que madres con niños menores pudieran conciliar y pudieran reducir su jornada laboral para cuidarlos. Desde CESIF vemos como esta situación se repite por desgracia en estas empresas de moda que están feminizadas en nuestro país. Desde CESIF queremos sentarnos a trabajar ya con el gobierno y con la nueva ministra de Igualdad para evitar que estas situaciones de discriminación continúen llevándose a cabo en nuestro país. Creece el número de empresas que realizan pruebas a sus empleados para saber si se han contagiado o si han generado anticuerpos del coronavirus. Lo único que demuestran es la desesperación en la que se está incurriendo en la búsqueda activa de empleo. Termómetros, pantallas faciales, dos metros de distancia. Una empresa, Michelina, ha retomado su actividad y cómo lo están haciendo. Estamos aquí con Unai, el delegado de riesgos laborales del sindicato CESIF. Unai, ¿qué medidas se han tomado? Cuéntanos. La más vistosa que podemos ver es el tema de temperatura, que luego podemos pasar por ahí y luego a nivel individual se ha repartido a todos los trabajadores una máscara facial para proteger de posibles contagios de cercanía.